Vale, la Claudia, la Claudia se ha reventado en el choque No, 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 no Creo que esta es la apuesta más importante de mi vida Ni cuando me aposté un beso con una chica me puse tan nervioso Que por cierto, lo perdí Pero eso no es lo más increíble Mirando las estadísticas, la mayor parte de mis youtubers resulta de ser de 35-44 años ¿Pero estamos locos o qué? O sea, chavales, vuestros padres me están viendo a vuestras espaldas Así que vamos a demostrar que los de 8 años hasta los 18 somos los mejores Así que hay que ganar esta guerra Suscríbete al canal que no te arrepentirás y siempre puedes desuscribirte Pero sin tu ayuda seguro que nos ganaremos, pana Chavales, con el peine en la cabeza, hoy voy a decir que vamos a apostarnos el clan contra Claudia ¡Le ha sido! Hola, 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 hola ¿Y Hydra dónde está? ¿Hydra? Pues Hydra no sé dónde está Da igual, vamos a reventarlas igualmente porque nosotros ya estamos dentro del clan Así que vamos a liarla tantísima ¿Qué pasa, mi gente, loco? ¡Pero cuánta gente somos! Pero madre mía, si ya viene el pringado y yo esté a molestar otra vez Venga, Claudia, que el otro día pues ya en el Axe entramos ¿Y sabes por qué no está Hydra? Sí, sí Porque no puede Bueno, chicos, ¿por qué habéis invitado a dos personas más? ¿Y por qué no? Porque estamos ahora mismo, ahora mismo estamos en una disputa de poder Yo contra Claudia y aquí no manda nadie Pero voy a mandar, voy a mandar Aquí mando yo, vamos a ver Los nuevos enterrantes son Darío ¿Qué pasa que te destrozo, eh? Y Mario ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué te ríes de mi amigo que yo te destrozo también? Es que aquí ahora me he metido, tío Pues ¿sabéis qué? ¡Qué mona! Sois cinco y nosotros somos dos Esto no vale Vamos a ver, Arta ¿Quién vas a meter tú? Si tú no tienes amigos, compañero ¿Qué pasa, locos? ¿Pero quiénes son estos? Bueno, pues chicos, os presento, vale Ander Y también tenemos al grande del ámaro ¡Guau! Oye, Arta, Arta, una preguntilla ¿Cuánto les has pagado para que sean tus amigos? Mira, cállate la boca Y lo que vamos a hacer, chavales Ahora mismo nosotros somos cuatro Y vosotros sois cinco, ¿vale? Y como aquí hay una batalla de poder Entre tu clan y el mío Que estamos fusionados, por así decirlo Pues no sé si te parece bien Que nos apostemos el poder de todo el clan Dinávita Clamer, ¿qué opinas? Aceptan, vale, perfecto Si gana mi equipo Me quedo yo con el liderato del clan Si gana tu equipo Te quedas tú con el liderato del clan O sea, te vamos a reventar Es que no sé por qué apuestas Es que no sé por qué apuestas para perder Simplemente Yo que sé, yo que sé, Claudia Es que tengo unas ganas de decirle Vale, Claudia Te vas a ir a tomar por culo del clan Venga, vamos a reventar un ratito, Arta Chicos, por favor Vamos a intentar ganar O sea, si queda uno primero de mi equipo Hemos ganado Vamos a tener muchas ganas Lávaro, no Lávaro, tío ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? Vamos, Clamer ¡Claver a tu casa! ¿Pero dónde estáis? Hijo de puta ¡Qué cabrunazo, tío, Dario! Vale, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Tu casa? ¿Quién queda? ¿Va ganar Claudia? Venga, venga, venga Claudia y Leax Por favor, vamos Leax, Claudia y Leax ¿A tu casa? No, 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 no Leax, Leax Representa al clan Está muertísimo Vamos, Leax ¡Vamos! Leax, me cago en tu padre Me cago en tu padre, Leax Vaya malo Vaya malo 1-0 para el equipo de Claudia, chicos Vamos, esto es una carrera Chicos, por favor Vamos a darle Que está la manía Que es una puta pro ¡Vamos, chavales! Vámonos, vámonos Vámonos ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Yo le estoy dejando un poquillo de ventaja Porque si es demasiado malo No, no, me caigo, tío Lavaro, tío ¿Qué estás haciendo? No sé eso Pero, ¿de dónde sacáis eso, tío? En la atrás, ¿no? No, a mí no me... Vale, vale, estoy, estoy, estoy Vale, perfecto ¿He ganado yo? ¡He ganado! ¡Let's go! No sé lo que tiene que ir O sea, que no se lo cree ni él Venga, Claudia, a tu casa Vale, chicos Esto es un juego de la tormenta Coger todas las curas que podáis Se va a activar una tormenta Y el último que sobrevive a ganar Vale, van a ir apareciendo objetos de curación Y absolutamente en todo ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? ¡No! ¡Pero si está en María! ¿Qué coño? Chicos, no podemos morir No podemos morir O sea, es inaceptable Es inaceptable ¿Quién queda? ¿Quién queda a vivo? ¿Qué estoy yo, por favor? ¡De mi equipo solamente caigo yo! Vale, Leak, Leak, Leak ¿Dónde estás? Leak, ¿dónde estás? No tengo curas No tengo curas Leak, ¿dónde estás? Chicos, tranquila, 15, 10 Yo soy bastante bien, la verdad Full tranquilidad Y se está cerrando la tormenta, chicos No cantes mi pelota, rápido, anda ¿Qué viene? ¿Qué viene, no? Esto para mí Esto para mí Ahora mismo soy el puto rey Me está curando desde el otro equipo ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Por un segundo! ¡Ganad una harta! ¡Dos, uno, pringados! ¡Pues a matarse! ¡Con las putas latas! Vale, chicos Vale, 2-1 De momento vamos ganando 2-1 ¡Venga, la dinamita a tu puta casa! ¡No! Vale, por favor Por favor, ¿quién queda a mí? ¡Ander contra Klamer! ¡Ander contra Klamer, chicos! ¡Ander, por favor! ¡Representa! ¡Representa! ¡Venga! ¡Para tu casa, Ander! ¡Mierdos! No pasa nada, chicos ¡Dos, dos, dos! ¡Aún quedan dos rondas! Vale, chicos El primero que llegue a la cima gana Mi equipo es de PC, por favor ¿Vale? Lleguen más rápido En 50 segundos gana De momento creo que voy a la primera, ¿no? ¿Quién gana? 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 ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero venga, sí Algo más, compañero ¡Pues equipo! ¡Tres, dos! ¡Vale, chicos! Esta es una carrera en primera persona ¡Madre mía! ¡Estamos! ¡Sí o no, chavales! ¡Vámonos! Vale, este es Clamer ¡Qué hijo de puta! ¡Va a intentado! ¡Va a intentado chocar el cerdo! ¡Wow! ¡Súper choque! Vale, vale La Claudia tiene el coche ¡Ese es Claudia! ¡Venga, venga, venga! ¡Alta por mí! ¡Primero va el Lávaro! ¡Segundo voy yo! ¡Primero va Claudia! ¡Primero va Claudia! ¡Primero va el Lávaro! ¡Vale, necesito que te suicides contra ella! ¡Pero que se va a suicidar ni se va a suicidar! ¡Vale! Si no, la chocamos ¡Hemos perdido lo saben, ¿no? Vale, la Claudia! La Claudia se ha reventado en el choque ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Vale, ahí está la mano! ¡Lávaro! ¡Lávaro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos a reventar! ¡No! ¡El Clamer está primero! ¡El Clamer está el puto! ¡Estoy muertísimos! ¡Venga, a vuestra casa! ¡Va a vuestra casa! ¡Ha quedado primero el puto Clamer! ¡Es que de verdad! ¡Es que le estamos metiendo una reventada! ¡Pero que estáis flipando! ¡Chicos, el último! Si perdemos, a tomar por culo a mi liderato ¡Vale, chicos! ¡Somos cinco contra cuatro! ¡El primero que gane tres rondas, gana esto, chicos! ¡Vamos, equipo! ¡Por favor! ¡No podemos perder mi puto liderato, tío! ¡Hola, Arta! ¡Va! Aunque te ha gustado esa tía que te has comido, Arta ¡Para Clamer! ¡Para Clamer! ¡Qué hijo de puta! ¡Húper falso eso! ¡Vaya falso que ha sido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cabrón, tío! ¡El puto Clamer! ¡Vaya noob, chaval! ¡Vaya rimentada! ¡No pasa nada, chicos! ¡No pasa nada! ¡Esto es a tres! ¡Vamos arriba, equipo! ¡Ánimos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a perder! ¡Mirad! ¡Nada, nada! ¡Nada, tu compañero! ¡Venga! ¡Venga, la venganza! ¡A tu casa, cerdo! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¿Cómo? ¡Venga! ¡Venga, veinte personas ahí! ¡Claro que sí! ¡Algo más! ¡Venga, Dario! ¡A tu casa, Dario! ¡A tu casa, Dario! ¡A tu casa, Dario! ¡Let's go! ¿Puedes dejar que venir veinte personas a por mí, por favor? ¡Vamos, equipo! ¡Venga, vais a perder! ¡Toma! ¡Ah, chavala, Claudia! ¡Que eres una chavala! ¡Pues esta chavala te va a meter un 200 en la cabeza! ¡Ah! ¡Vale, estoy con Dios! ¡Venga, venga! ¡Como que está en tu casa! ¡Se me viene de estas personas! ¡Qué trata, tío! ¡Mira el Leax, qué rata! ¡Ve a ir a casa! ¡Una Leax, que una, que una! ¡200, 200! ¡Un 200, tete! ¡Vamos, trae casa, compañeros! ¡A esto, a esto! ¡Si perdemos, hemos perdido mi punto liderato! ¡Vamos, equipo! ¡A llorar, equipo! ¡A llorar, a llorar! ¡El equipo, a llorar! ¡A llorar, a tu casa! ¡No, no, no! ¡Pero es que son 80, tío! ¡Vamos, Amber! ¡A ver, eres, eres increíble, Amber! ¡Eres el mejor! ¡Venga, venga, Kuto! ¡A ver, Amber, por favor! ¡A pico, pico! ¡Eres buenísimo, recuérdalo! ¡Tú, que buena! ¡Son cuatro contra uno! ¡No, no, 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 no! ¡Es un marinero, Ander! ¡Eres buenísimo, Ander! ¡Eres buenísimo! ¡Como rey! ¡No puede ser! ¡Ander se ha cogido un puto pescado! ¡Es un marinero! ¡Es un marinero, Ander! ¡Eres un marinero! ¡Eres un marinero! ¡Eres un puto marinero! ¡Vamos, chavales! ¡La última ronda! ¡Si gana Claudia, se queda con el clan! ¡Si gano yo, nos quedamos en el clan! ¡Y os prometo que vais a ser los putos mejores en el clan! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya han muerto! ¡Ya han muerto tres de mi equipo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Quieto, quiero el compañero! ¡Venga, Arta! ¡Claro, vamos a más! ¡Ah! ¡No! ¡Vaya el ratito! ¡Puto Clamber! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Váis a pillar, compañeros! ¡Ander! ¡Vamos! 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 ¡Va a tu casa, Arta! ¡Vamos! ¡Harta! ¡A tomar por culo! ¡Un segundo, chicos! Os invito a ver esta lista de la revolución por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer ¡Disfrutadlo! ¡Y yo me voy! O para siempre! ¡O para siempre! ¡No! ¡Si te veo